Bienvenidos a una nueva jornada de Hablando de Gaming. Como cada viernes estamos con referentes del mundo de la tecnología y sobre todo del ámbito del gaming. Hoy es un placer para mí saludar a Julián Erdocia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Ezequiel? ¿Estoy bien? Está Gika con nosotros, por supuesto. ¿Qué tal, Gika? ¿Estoy bien? ¿Vos es él? Julián es Key Account Manager para la Argentina de LG. Y estamos viendo muchas cosas de LG, muchos monitores. No es la primera vez que tenemos uno. Y por ahí se preguntan, che, ¿por qué tantos monitores? Bueno, precisamente porque es algo que está viniendo mucho después de un tiempo donde era difícil que los productos como este y como otros llegaran al país. La apertura en los últimos meses hizo que ahora vengan muchos. Y pues estamos mostrando, porque además es uno de los elementos principales para un gamer, ¿no? Tener un buen monitor. Sí, sí, sí. Como vos bien decías, luego de unos últimos años de estar operando solamente con monitores, los comunes, los regulares, los hogareños, producidos en Tierra del Fuego, ahora con la apertura de las importaciones estamos trayendo varios monitores más apuntados al mercado gamer. Que nosotros entendemos que es un segmento que está creciendo mucho. Genial. Porque, Gika, vos nos podés contar también un poco de por qué es tan importante un buen monitor para un gamer, ¿no? Sí, sin duda es todo, porque es donde se ve reflejado, digamos, todo el potencial de nuestras computadoras. Sin un buen monitor que acompañe, estamos al horno. Estamos al horno. Claro, necesitas gráficos, necesitas que sea rápido, necesitas muchas cosas para poder disfrutar de tus juegos y de la experiencia de jugar de la mejor forma posible. Y quería preguntarte en general, Julián, primero que nos digas un poco de LG, por qué están ahora empezando a meterse en el mundo del gaming. Viene tradición de tecnología, pero en otros aspectos el G. Sí, sí, sí. En realidad, en todo el mundo, siempre el G fue muy fuerte con el tema de gaming. Ahora, por este tema que hablábamos antes, se está haciendo más fuerte y estábamos creciendo mucho acá en Argentina. Puntualmente hoy, veníamos a hablar de este monitor, que es el 24MP59G, que es un monitor de los de gaming puramente para gamer, pero de línea de entrada. Ajá. Pero para jugar, la verdad que está buenísimo. Está genial, cumple con todos los requisitos. ¿Querés contarnos un poco de las características de este así, en general? No sé, las pulgadas o algunas cosas que quieras destacar. Sí, sí, sí. Tiene 24 pulgadas, 23.8, para ser más preciso. Y las principales características que tiene es como vos podés usar el modo juegos como para después setearlo de acuerdo al juego que vos quieras, digamos al género del juego que vos quieras. ¿Sí? Primera persona, tercera persona para los juegos de estrategia en tiempo real. Y tiene, bueno, el crosshair, el... vos sabés más que eso. Ah, el mea de FreeSync. Sí, sí. Tiene un milisegundo de respuesta, tiene un panel IPS que eso está bueno porque nos asegura la calidad de los colores realmente como son. Y se puede, decía, se puede como setear para distintos perfiles de juegos. Claro, pero podés... Es interesante eso. Sí, los monitores gamers últimamente te están trayendo estas características tan muy buenas. Claro, para estos juegos de disparo o para los juegos de carrera, depende del género que vos juegues, lo podés ir seteando y cada uno, las características de cada uno optimizan después la jugabilidad en sí. Perfecto. Y algunas de las cosas que más nos interesan, por supuesto, saber aquí es ¿cuánto puede costar esto y cuándo se podría tener en nuestras manos? Bueno, esto es una buena noticia porque el monitor va a salir 7999 y ya está en las principales tiendas del país y en los mayoristas también autorizados nuestros. O sea que ya lo tenemos disponible y a muy buen precio. Perfecto. ¿Algo más que quieras añadir del monitor o que te haya quedado por decir? No, no, no. Simplemente destacar un poquito lo otro que decíamos, el tema del panel IPS y la tasa de un milisegundo de respuesta, que ese es el primer monitor en el mundo que lo tiene. Sí, que como resultado te da movimientos menos borrosos, más naturales, más ágiles, más dinámicos. Y el tema del panel IPS, que en una posición así como estoy yo, perpendicular a la pantalla, uno no pierde colores en cualquiera de los ángulos y no pierde la mejor visibilidad. Genial. Bueno, como siempre, cualquier producto de LG tiene una presentación muy buena, un diseño muy lindo y muy robusto. Así que nada, tenemos un nuevo monitor más en la familia de LG para disfrutar. Acá lo vamos a disfrutar y mucho. Simplemente convocarlos para el próximo programa, por supuesto, nos tienen que seguir. En redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos en todas partes. Seguinos por ahí en itesitio.com, también te podés meter que eso engloba todo lo que son nuestros programas. Y te convocamos para la próxima, el próximo viernes, en Hablando de Gaming. Chao.